¡Hey! Hola, estoy aquí de vuelta para responder una pregunta muy específica y me pareció una pregunta muy adecuada. Estoy aquí en el sitio de Popkem, un lugar de donde se pueden obtener muchas moléculas y de hecho quisiera mostrar algo que no estoy seguro que está en el material, sobre todo haciendo quimera. Esta es una base de datos de moléculas químicas. Uno puede buscar nombres y encuentra estructura y algunos otros detalles. Voy a usar este mismo nombre que aparece aquí. Voy a copiar y pegar, pero voy a tratar de usar UCSF-Sync. Si no funciona, bueno, pues es el cautionary tale de no usar UCSF-DocSync. Antes, hace algunos años, esta base de datos ha cambiado mucho. Estaba mucho mejor organizada, en mi opinión. Pero vamos a ver. Le estoy dando el nombre, buscando este compuesto y lo que espero que me dé, ojalá y eso funcione, es varias opciones. Aquí sé que este es el que corresponde. Sí, esto funcionó. Entonces tenemos aquí, en este recuadro, una tabla que muestra esta molécula como referencia, con una carga neta de menos uno, sin donadores de puentes de hidrógeno y con dos aceptores de puentes de hidrógeno. Si lo ven aquí arriba de mí, están los dos, bueno, el hidroxilo y el carbonilo, que son los aceptores. Entonces, aquí atrás de mi imagen hay una energética de desolvatación. Pero este es el importante. Entonces, para bien o para mal, este número y esta estructura no casan. Para que haya una carga negativa, este hidroxilo tiene que estar desprotonado. Siendo esto un ácido carboxílico, eso es perfectamente posible. Aquí en el Popkem no tenemos esa información, pero si uno descarga la estructura, que es exactamente lo que voy a hacer, voy a escoger el conformero en SDF. Bien, ahí está. Y en mis descargas lo podríamos ver como este conformero. Aquí no lo está mostrando. Se puede abrir con Abogadro, que es lo que yo hago. Aunque, y ahorita lo voy a intentar también, porque esa es parte de la funcionalidad de Sync. Majestad. Voy a regresar aquí y quiero ver qué pasa en Sync. Sí, en Sync está justo atrás de mi imagen, de mi cámara. Voy a mover mi cámara. Aquí. Aquí abajo está este botón de Download. Yo prefiero los moldos. Y ahorita voy a ejemplificar por qué. De cualquier manera, ya descargué los dos. Este está comprimido. Lo voy a descomprimir. Perfecto. Pero aquí tengo la estructura de Popkem. Esta estructura, siendo el ácido carboxílico, no debería tener carga. Si la minimizara, voy a poner el campo de fuerza MMFS. Ok, ahí está perfecto. Está rápido. Y debería ser una estructura neutra. Ahora, dentro del mismo Abogadro... No, voy a regresar. ¿Cuándo es válida esta estructura? A pHs ácidos. Esas son las condiciones en las que un carboxílico está protonado. A pH neutro, esto debería estar desprotonado en forma de carboxilato. Aquí dentro de Abogadro, uno puede quitar los hidrógenos y agregarlos para un pH, por ejemplo, 7,4. No es perfecto. Este sistema va a estimar cuál sería el estado de protonación. Y aquí, como podemos ver, tenemos el carboxilato. Voy a minimizarlo. Debería dar una energía distinta. Tenemos una molécula distinta por el estado de protonación. Y esta molécula sería más realista para un pH neutro. La voy a salvar. La voy a salvar como mol2. En Downloads, mol2. Bien, ahí está. Voy a cerrar Abogadro. Y la que acabo de salvar de Abogadro, la voy a abrir en Quimera. Entonces, si yo quisiera minimizar esta molécula, Tools, Structured Editing, Minimize. Voy a ponerle los mismos recomendaciones que les hice para proteínas. Bien. Que determine el estado de protonación a su gusto. Ok, vean, no la cambió. Me dejó como si fuera... Porque no es una minovación. No sabe qué es. Y va a intentar calcular. Acá lo voy a poner. Las cargas con AM1BC, que es mecánica cuántica semiempírica. Ajá. Ok. Entonces, aquí llegamos a un punto donde Quimera, a través de Antechamber, está estimando que esta molécula debería tener una carga negativa. Lo cual es cierto. Aunque aquí no se ven los dobles enlaces del carbonilo, aquí hay un ácido carboxílico y esta carga es cierta. Pero me deja cambiarla en caso de que yo no estuviera de acuerdo con esa carga. La carga es correcta, entonces le voy a decir que sí. Va a ser la mecánica cuántica semiempírica y minimizará la estructura de acuerdo a los parámetros que le dejé. Listo. Aquí está. Si no me equivoco, también aquí hay un doble enlace, por lo cual esto es plano y se ve razonablemente plano. Y ya tenemos ahora, si salváramos esto, una molécula minimizada dentro de Quimera y con una geometría razonable de la minimización Avogadro y la minimización aquí, y con las cargas, la carga total que debería de tener esta molécula. Ahora voy a dejar esto así. Creo que voy a cerrar, sí, por completo. Aquí tenemos, quiero tocar dos cosas. Una, cuando hicimos la minimización con esta molécula, bueno, de SDF salvada como Mold2, en la cajita de algo nos muestra un nombre que no tiene mucho que ver con la molécula real. Voy a abrir este otro Mold2, que es el que bajamos de UCSF Sync. Y este, la razón por la que me gustan los archivos de Mold2 es complicada, pero debería ser muy aparente. Voy a poner primero aquí la molécula. En esta versión, y de hecho voy a abrir la del otro conformero, la de, perdón, la otra molécula, la que sacamos de PopCam. La voy a poner aquí al lado y la vamos a hacer más grande. Mismo tamaño, ahí está. Entonces, ¿qué diferencias hay? Si se fijan, acá está el nombre. Ah, está atrás de mi imagen. La voy a acomodar. Acá abajo, perfecto. Aquí viene el nombre de UNL1, que es lo que apareció en nuestra ventana de diálogo. Acá aparece como menor que, cero mayor que. Y acá arriba aparece el nombre de la molécula de acuerdo a la base de datos de Sync, mientras que este conformero no tiene un nombre, y por eso le pone asteriscos. Y en general todo lo demás es parecido. Bueno, estas cargas son las que asignó Abogadro en función del campo de mecánica molecular, que fue MMF94S. Y estas están asignadas de acuerdo a, como se describe en el artículo de UCSF-SYNC, que no lo recuerdo. Entonces, no son exactamente iguales. MOL2, a mí me gusta el formato, porque además de que podemos cambiar esto, por ejemplo, podríamos cambiar este nombre a Syn, C-I-N, para representar al SINAM, el SIN, ácido, no me memoriza el nombre, al ácido cinámico, en vez de UNL1. También estos archivos muestran esto. Esta tabla que viene aquí indica el qué enlace se refiere al enlace 1, enlace 2, enlace 3, etcétera, entre qué átomos ocurre ese enlace, en el átomo 1 y 2, 2 y 3, etcétera, y la naturaleza del enlace. Un enlace 1 es un SP3, un enlace 2 es un SP2, y aromático es eso, un enlace donde hay resonancia, y por lo tanto no es ni sencillo ni doble, sino está cambiando de naturaleza. Como pueden ver, aquí hay varios aromáticos que corresponden tanto al anillo como al doble enlace en la cadena que va al carboxilato, y si no me equivoco, aquí están los dos oxígenos del carboxilato, átomo 1 y 3, átomo 1, ajá, el átomo 1 y 3 están unidos al carbono 2, y es un enlace de naturaleza, entre comillas, aromático. Es algo que me gusta mucho del sistema en la manera que están redactados los nombres en moldos. Yo personalmente, para algunas cosas, sí me fijo en que esto, o que al menos aquí tenga un nombre. Podremos, por ejemplo, agregar aquí un guión y ponerle ácido cinámico, sin ningún problema, y esto ayudaría a identificar la molécula después. También aquí valdría la pena cambiarlo, pero no sé cuáles son las reglas del número de caracteres, y yo lo dejaría a lo mucho entre 3 y 4 caracteres. Entonces eso no da mucho espacio a cambiar esto. Principalmente aquí, o incluso, no voy a salvar, el nombre acá. De esta manera. Bien. Voy a repetir. No sé qué me pasó. Voy a repetir este ejemplo. Voy a borrar estos dos. De hecho, estos tres. Y voy a repetir la minimización en abogadro con esta molécula, pero la voy a dejar como ácido. Bueno, con el carboxílico, no como carboxilato. Save As Mol 2 Y ahora este, si repetimos el proceso de minimizarlo, Ah, doc prep, perdón. Voy a ir directamente a Energy y Minimize. El mismo número de pasos que recomiendo para proteína. Creo que hice algo mal. Voy a volver a empezar. Creo que seleccioné algo sin fijarme. Ajá. Atoms. No, ninguno. Sí, eso está bien. Minimize. Ajá. Nada de esto cambia. Ajá. Aquí tenemos ahora el guess de las cargas cero. ¿No? Perfecto. Sí, sí es cero. Así como está la molécula, químicamente su carga debería ser cero. Y listo. No se ve sustancialmente diferente, excepto que el ángulo carbono-oxígeno-hidrógeno se ve... Claro, probablemente está estabilizado por aquí un puente de hidrógeno interno. Vamos a preguntarle a Quimera, a ver si lo puede ver. No, no lo ve. Ok, bueno, pero de acuerdo a la mecánica cuántica semiempírica, así debería estar. Claro, esta es una mecánica cuántica semiempírica bastante limitada en el contexto, pero esto es lo que vemos. Y bueno, espero que esto ayude a entender qué se debe hacer cuando se minimiza dentro de Quimera una molécula orgánica o una molécula que no es proteína. Gracias.